Antiguo reloj de cobre que vas marcando en el tiempo Los pasajes de mi vida que me llenan de emoción Fuiste orgullo de mi viejo, te lucía en su cadena Como un cacho de sus años llevado en el corazón Cuántas veces calmo el llanto de consentido purrete Mi vieja como un juguete decía préstaselo Y mientras él murmuraba mi vieja se sonreía Y contento me dormía jugando con el reloj Hoy ya pasaron los años, se me fue blanqueando el pelo El reben que de la vida me ha golpeado sin cesar Y en el banco prestamista he llegado a formar fila Esperando que la lista me llamaran a cobrar Perdóname viejo si de vos me olvido Sé que lo has querido tanto como yo Sé que desde el cielo me estás campaneando Y que estás llorando como lloro yo Cuatro pesos sucios por esa reliquia Venganza del mundo taimado y traidor Me mordí fuerte las manos Y el dinero me quemaba Y mientras que blafemaba A la calle enderecé Y la imagen de mi madre vi Vi que me compadecía Y llorando me decía El viejo te perdonó El viejo te perdonó Y ya hacemos un mais El viejo te perdonó Y ya pasaron